Ahora vengo yo a cantar serena, ahora vengo yo con sabor a gelucia morena. Ahora vengo yo a cantar distinto, con mi estilo especial de palabras y ritmo. Pintor que pintas con amor, porque desprecias mi color. Si tú sabes que en el fondo yo también tengo sabor, puede ser que te equivoques con tu pincel extranjero. Pues también sienten el ritmo todos los blanquitos buenos. Ahora vengo yo a cantar serena, ahora vengo yo con sabor aunque no sea morena. Ahora vengo yo a cantar distinto, con mi estilo especial de palabras y ritmo. Es un hijo de la calle de los libros y el humor. Se descubre su camino a golpes de contradicción, el repertorio no es venido según la pura tradición. Pero respeta a su manera las verdades del tambor. Ahora vengo yo a cantar serena, ahora vengo yo con sabor a gelucia morena. Ahora vengo yo a cantar serena, ahora vengo yo con sabor a gelucia morena. Ahora vengo yo a cantar distinto, con mi estilo especial de palabras y ritmo. Ahora vengo yo a cantar serena, ahora vengo yo con sabor a gelucia morena. Ahora vengo yo a cantar distinto, con mi estilo especial de palabras y ritmo. Ahora vengo yo a cantar distinto, con mi estilo especial de palabras y ritmo. Ahora vengo yo a cantar distinto, con mi estilo especial de palabras y ritmo.